¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex Gamer y hoy les traigo una de las tumbling boys Antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita Bueno, comencemos Uy, ok, esto está fácil Es facilísimo, pero lo malo es que va a atacar un mapa normal como final y jungle roll, feísimo para finales Es lo que pasa con mucha gente, por eso están diseñados para finales estos juegos Bueno, estos mapas ¡Quítate, no! ¡El oso! ¿Cuál que arruinó todo? ¡Pum! Primero ¡Uf! ¡Uf! Ok, ok Esto está potente, esto está potente Lo hay que subirse ¡Pum! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suelte y lo mato! Thank you Este men Dios mío, señor santo bendito Dios mío, señor santo O ángeles guerreros, padre Ángeles, señor O ángeles Emotiza, emotiza La balance La balance Es una que esté solido Porque hay mucha gente Mejor me voy para acá Uy, Dios mío, no Va a venir por mí Va a venir No 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 ¡No mames, casi me cago del susto! ¡Uh, buena! ¡Buena, clasifique! ¡Gané! ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¡Tu, tu! ¿Pues esas jugadas? Ok, 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 humbles, humbles, nada mal, nada mal. Ok, 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 ok. ¡Bumba! ¡Uff! ¡Ya! ¡Clasifique! ¡Uff! ¡Mirense cómo va caminando con los rayos que van cayendo en el cielo! ¡Uff! ¡Es momento de sacar los prohibidos! ¡Ahora sí viene lo chido! En medio, en medio, siempre en medio. ¡Youtube matas! ¡Youtube matas! ¡Uff! ¡Uff! Inchano! ¡Vamos! 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 ¡Ahi,轟 Em婆! ¡Japilidad! ¡Vamos! ¡Ahi, Selueb! ¡Suscríbete! ¡Se tit hallan. ¡Suscríbete! 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 Describete... ¿Se響ó el fla satu 감ta de tres olus? ¿Eso es su hyperbalpus? Odio, no seistan. Ahora está el test se sadio. Es muy muchacho Ok, ok A poquitos Nice No, aparezco hasta atrás Hay que cambiar ese Voy a ver qué pasa Uff, como el Titanic Ah, ya, tan fácil Final 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 El peor Mapa Tuvo que tocar El peor De peor De peor ¿Quién fue el que me tiró esto? ¿Tú? No, por su culpa voy a perder Es el que tiene esto Buena ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Fum, 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 fum La bestia Estaba bien concentrado Es win, es win, es win Que tengo que llegar Hasta 100 Bueno, a ver Si me toca legendario Soy épico Un legendario Please El leonchito Pegando la mariquita No lo tenía Bueno amigos Hasta aquí les doy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dale a la campanita Y nos vemos en este video Bye ¡Suscríbete!